Pero casi para bajar los dos Pero acá, subiendo La buena carrera No hay que estar por allá abajo Vamos Nicolás Un 3D 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 Hay una tremenda carrera No hay discusión de nada Cualquiera de las 3D te voy a ganar Una tremenda carrera Bueno, dale Lo importante es que vas a ganar el equipo ¡Vale Nicolás! Ahí va uno de Barranco ¡Vamos Barranco! ¡Vamos Barranco! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Segundo, segundo! ¡Segundo, Barranco, segundo! Segundo, profe, segundo Segundo, profe, segundo Segundo, segundo ¿Qué pasó con la patada? ¿Qué pasó con la patada? Ahí dice Barranco en esa camisa Yo no lo conozco Pero yo veo que ahí dice Barranco ¡Fue la Barranco! ¡Bien, Barranco! Ahí está, amigo, ahí está ¿Cuál es el nombre? Ese es el apellido, Santana ¿Es el segundo? Sí, segundo ¡Bien, Barranco, bien! Ah, pero igual, igual ¿Y dónde salió? Aquí igualado ¿Dónde lo trajeron? No, 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 no Sí, 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 sí Pero cuatro y siete Ah, bueno, profe, no olvides ¿De dónde salió ese muchacho? Ah De chileno ¿Chileno? 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 ¿El de 30? Sí El corriendo es más de los colores Que yo soy un monstruo adolescente ¿Ahora qué viene? ¿Ahora qué viene? ¿Ahora? ¿Cuatrocientos? ¿Planos? ¿Largo? ¿Cuatrocientos? ¿Cuatrocientos, dama y varones, dieciocho ¿Semifinal? ¿Semifinal? ¿Y la final cuándo para mañana? Ah, mañana ¡Ah, bueno, amigo! Empezandito 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 a la mañana, la final ¡Semifinal! 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 ¡Semifinal!